Hay algo que en nuestro interior llevamos y eso es a Cristo Jesús y esto se llama mi interior Vámonos 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 Sé, 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 lo que hay que ser Fíjate, limpio, solo a ti 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 No tám doctors Fíjate, limpio, solo a ti O mi chon imbri Ni ta mía que slasbra ¡Gracias! 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 Romanos 10.10 dice con el corazón se cree para justicia pero con el labio se confiesa para salvación ¡Gracias!